Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte Unos me llaman ladrón, y otros dicen que es suerte Creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Tú que fuiste el peor, que haces pa' merecerme Unos te llaman ladrón, y otros dicen que es suerte Sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida Muchas llenaron mi cama, pero ninguno el vacío El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío Me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío Viste a través del escudo de este corazón tan frío Que cada fin de semana salía con sus panas Bebía todo por si no llegaba hasta mañana Tenía poco que perder pero menos ganaba Y ahí apareciste tú por magia y de la nada Para bailar, para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para soñar con nuestra casa frente al mar Y si acabamos bajo un puente me da igual Es una si presidencial contigo Para bailar, para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para tomar los pies y reírnos en un bar Y que aparezca un restaurante de milagros No lo puedo escuchar Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte Unos me llaman ladrón y otros dicen que es suerte Pero yo sé que tuve que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezca en esta cuando la daba por perdida Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte Que me llaman ladrón, que me digan que es suerte Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida Para que aparezca en esta cuando la daba por perdida Para bailar, para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para soñar con nuestra casa frente al mar Y si acabamos bajo un puente me den cual es una si presidencial contigo Para bailar, para reírnos, para hacerlo y pa' llorar Para tomar los diez cervezas en un bar Y que aparezca un restaurante de milagros De cosas que no hay que explicar Muy bien Está bueno Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sufra el caso Atrévate, vájate Convírselo en la verdad Atrévate, vájate Convírselo en la verdad No quiero mentirte Ni tampoco herirte Lo que quiero es desvestirte amanecer Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente